Ajo nocturno, bajo del demonio, espíritu enfocado por humo y alcor Su fumurse viento seduciendo con sudor, rayas de tarta, la puta inundación Errados, engendros, putrefacción, esqueletos, huesos, desolación Grito, susurro, terreno enfermo, suspiro, lamento, quejido, el averlo Promesa, se entera, perfida y sólida, danzante, sombra, lengua de culebra Grotesca, hueca, mordida de cobra, oscura, inmortal, raya más allá Raya más allá Rolinde, demonio, enfebrecido sol Sinfonía oscura del dolor Raya de tarta, la puta inundación Perrados, engendros, putrefacción Esqueletos, huesos, desolación Grito, susurro, terreno enfermo Suspiro, lamento, quejido, el averlo Promesa, certera, perfida y sólida, danzante, sombra, lengua de culebra Grotesca, hueca, mordida de cobra Oscura, inmortal, la llama, y la llamas allá Raya mas allá Raya mas allá Raya mas allá Raya mas allá Plaza mas allá Riodirne, demonio, enfebrecido sol Sinfonía oscura del dolor Playa del Tártaro ¡Puta inundación!